¿Tienes algo para pasarme? Claro, tengo lo mejor. Una gripe que te cagas. ¿Y es buena? Bien, si te la paso vas a estar debajo en lo menos un mes. Cúste lo que necesito. Un mes en casa sin curar. Pero no estará cortada, ¿no? No estará cortada, si no me toma un solo fornador. ¿Ves? ¿Y es fuerte? Porque necesito estar enfermo de verdad. El médico de la mutua no pasa una. No vas a encontrar nada mejor. Además viene con diarrea y vómitos. Proba. Dios. Ya meto las bacterias en tanto en mi organismo. Ya verás que viaje. Todo el día en la cama de váter. No le pilles nada a este timador. El otro día me dijo que me pasaba la gripe y no era más que un resfriado. Un día en casa y ni siquiera pude coger la baja. ¿Qué? Ni caso. Lo que pasa es que este viene todos los meses y claro. El cuerpo se acostumbra y ya no hace un mismo efecto. El mes pasado me pasó una neumonía y ni siquiera me ingresaron. Por si acaso me pillo la gripe en otro lado. Dicen que no se ha quedado y hay un aire acondicionado que no falla. Todo cliente que se me escapa. ¿Qué es que pasando en la calle no vas a ganar dinero? ¿Y tú? ¿Cómo has hecho tanta fusta? ¿Pasando droga? Que va. Me estoy forrando a base de pasar depresiones a los funcionarios. ¿Qué es lo que pasa?